punto de salir la yegua ahí se le clavan los reparos pegadito Diego Ibarra asegura el momento ahí está sujetándose Oscar Guerra, bien lo dices la labor del pasado la labor del aguador ahí arma el brinco ahí el bruto venga el aplauso han propiciado con sus aplausos ay 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 que situación estuvo a punto de salir la yegua ahí se le clavan los reparos Jesús Aceves de detener el caballo para no atropellar a el pasador de la muerte como mete la yegua Jesús también porque la yegua buscaba salir por detrás por detrás del caballo manso y los reparos son impresionantes le aguanta el primero el segundo y en el tercero le esconde de plano la cabeza que pega el hocico de la yegua en la arena y mira lo que hace Jesús le quita el riesgo al pasador de la muerte se abre la puerta lateral del cajón acompaña la carrera Oscar Guerra una yegua que baile con buena velocidad pegadito Diego Ibarra asegura el momento ahí está sujetándose Oscar Guerra bien lo dices la labor del pasador la labor del arriador y ahí está Oscar Guerra tres potrillos en la locura el lienzo charro se convierte en un manicomio el trabajo del pasador de la muerte pero también el trabajo del arriador felicitándose todo el equipo porque en estos momentos de manera extraoficial tres potrillos se convierte en el campeón de la segunda temporada de liga charro de campeones salvo lo que digan allá en el palco en el palco de jueces pero ya lo decíamos del arriador aquí lo vemos vemos en la repetición lo estamos viendo también allá en la pantalla panorámica cómo va Oscar trabajando bien su paso de la muerte no se le separa ni un centímetro Diego a la yegua bruta ahí cae Oscar ahí le aguanta los reparos y duro los reparos Diego le recarga la paleta de la cabalgadura y ahí se desmonta Oscar Guerra la aplicación del paso base de 25 uno de distancia dos de reparos con uno de infracción por escopo de la cruz está la determinación que trae está recibiendo el potro ahí hace contacto ahí detiene la carrera del manso ahí arma el brinco ahí el bruto venga el aplauso el reconocimiento al valor a la entrega a las ganas de agradar a todos ustedes allá en las tribunas y en la comodidad de su hogar y vera entrega la copa la copa J-A liga charra de campeones campeones absolutos en este 2022 enhorabuena al equipo de los tres potrillos con todos los merecimientos con toda esa entrega con ese corazón por algo es el equipo con sentido de la afición mexicana de la afición mexicana de la afición mexicana Gracias.